Antes quiero decirles que los discos atléticos... Luis Manuel Pelayo inició su carrera artística como actor de radionovelas, siendo la más recordada la de Calimán. Participó varias veces en el cine, tanto en papeles serios como cómicos, en cintas como Pepito Az del Volante de 1957, La Caperucita Roja de 1960 y El Día de la Boda de 1968, entre otras. En la pantalla chica realizó el papel del español Félix Amargo en la serie La Tremenda Corte. Durante los años 70 fue conductor y animador de su propio programa de concursos, llamado Sube Pelayo Sube, el cual lamentablemente fue censurado y retirado del aire por órdenes del presidente Luis Echeverría. A sus 67 años de edad y sumido en una terrible depresión, el papá de la también actriz Rosita Pelayo murió el 25 de julio de 1989. Gracias por ver el video.